¡Suscríbete al canal! Un adiós a la contraseña del ascensor Ok, vale Ahora sí que me he cargado ese trozo de mosaico Pero el chicle sigue ileso Ah, pues llévatelo Incomible, estupendo Ah, vale, y tenemos la nube de fósforo Chicle masticado La fregona y todo lo demás Vale, o sea, no hemos hecho nada Con esto era perder básicamente el tiempo Porque ahora lo... Ah, bueno, caja de fusibles Espera, 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 espera Espera, espera, que te va a quedar interna Y un panel de control también O sea Ahora sí Vale, entonces ahora la contraseña del ascensor es Rufus ¿No? Se supone, se ha recitado el sistema Y le ha puesto la contraseña que quiera F-U-S Bien, vamos a quedar con Kletus Porque Kletus debería estar aquí, ¿no? Va solo Bueno, pues aquí estoy Ahora tocas ¿Qué es ese ruido? ¿Qué cojones? Es el cachargo donde me decolé, ¿verdad? ¿Un transbordador organon? ¿Es una trampa? ¿Está Kletus en el ajo? Bueno Tendré que analizar la situación más de cerca Vale ¿Qué tenemos aquí para hacer cosas? Tenemos cosas Aquí está el isio La cápsula Un embellecedor Que nos vamos a tener que llevar Una palanca Y un mástil Vamos a dar la palanca Vale Llévate la bandera Ya nos hará falta para algo Sube la palanca Nada Vale, embellecedor Este embellecedor tiene la forma de Tirachinas Vale, ascensor Vamos a bajar ¿Por qué? O sea, Kletus está con los del órgano Los del órgano Se supone que son los malos, claro ¿Y si puedo aquí para tener aceite? Buah, no Mucha superficie Poco chicle ¿Esto qué es? Ah, la bandera La bandera Si pongo algo en esa bandera Será mi emblema Cinco petardos encendidos Y un zonio en el centro Ok Ok Vale, vamos al pasillo A ver que Porque no tengo ni idea De lo que tengo que hacer Con la tapa del depósito ese Al depósito de aceite ese ¿Eh? ¿Eh? Por toda la mugre Son los mismos órgano Que amenazaron a Goal Puede que hayan capturado a Kletus Menudo idiota Lo mejor será que siga escondido A ver que descubro ¿Seguro que el tal Rufus Es tan tonto Como para haber traído aquí A tu prometida? Indudablemente Esa rata egoísta Tendría lo que fuese Para llegar al Elysio ¿Rata egoísta? No sé que ves en esa mujer Kletus Está poniendo en peligro Nuestra operación Créeme Después de lo que hizo Preferiría dejarla en Deponia Pero necesitamos Los códigos de ascensión Que hay en su chip cerebral O adiós a la operación Si Ulises se entera De que tu compañera está Cuidado Que viene Oh Hola Descanse algo acil Aún no hay rastro del Deponio Primer controlador ¿Y a qué esperáis? Seguid buscando La peste del lugar Traspasa hasta el monitor Como usted desee Primer controlador Esto es más grande De lo que pensamos Cuanto antes acabemos Mejor Subiré a la terraza A ver si ha llegado ya El tal Rufus Tú quédate aquí Un momento Kletus es exactamente Pero En feo ¿Cómo puede ser? Además No me gusta nada Lo que han dicho Jamás permitiré que Goal Caiga en manos del Organon Empezaré por hablar con Kletus Y que la mugre le ayude Si intenta jugármela Si No me gusta a mi tampoco Lo que está tomando esto No me gusta un pelo el camino que está tomando esto O sea Quieren a Goal Por una cosa del chip cerebral Cosas así No vamos a hablar con Kletus Qué miedo me da esto Qué miedo me da Kletus Rufus Por fin te tengo enfrente No Yo te tengo enfrente Yo te he tenido enfrente Tres segundos antes De las presentaciones ¿Dónde está Goal? A salvo Pero no está aquí Muy observador El trato era que tú me traías a Goal Y yo te llevaba al Elysio No hay Goal No hay Elysio ¿Y ahora qué? ¿Qué trato has hecho con los Organon? ¿Qué trato has hecho con el Organon? Bueno ¿Por qué no iba a contártelo? Deponia va a volar por los aires Va a explotar ¿Qué? Uy Olvidaba que estoy hablando con un Troglodita Deponia ¡Bum! ¿Bum? Sí ¡Bum! Todo tu querido estercolero ¿Y el Elysio lo sabe? ¡Claro que sí! La orden está dada desde hace años ¿A qué crees que se dedican los Organon? ¿A despiojarse las barbas metálicas? Y... Bueno ¿Qué pasará con los Deponios? Desde un punto de vista físico Se convertirán en energía Pero para que me entiendas Deponios ¡Bum! Vaya Eso es... Duro Bueno El Elysio cree que Deponia está completamente deshabitada ¿Qué? Al fin y al cabo Su superficie fue declarada inhabitable hace eones Pero cuando la destrucción era ya inminente Surgieron rumores Rumores de que había humanos en Deponia Así que los ancianos nombraron a un embajador Para que bajase a Deponia E investigase el tema ¿Y a qué no adivinas quién es ese embajador? Esto... Soy yo Troglodita Ya veo Hay una cosa que no entiendo Aparte de la palabra troglodita ¿Por qué los órganos no han informado de que Deponia está habitada? Saben que vivimos aquí Además, llevan años aterrorizándonos Ponen impuestos arancelarios Bloquean rutas de comercio Secuestran a los niños que no se portan bien Aunque eso último puede ser un rumor Ulises tendrá sus razones para escondérselo al Elysio Pero tú sabes la verdad Todita Mola Eso significa que Deponia no... ¿Verdad? No Este es malo Este es malo Igual Ulises me lo contó todo Y llegamos a un acuerdo Mi informe a los ancianos dejará muy claro que Deponia está deshabitada Con lo cual habrá Algún problema Quiero decir ¿A ti qué? Tú estarás a salvo en el Elysio cuando eso suceda ¿Verdad? Porque quieres ir al Elysio Sí, 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 sí Pero... Pero... ¿Volar de Ponia es pasarse, no? ¿Volar de Ponia? Eso es pasarse, ¿no? Quiero decir Vale Es asquerosa No es bonita en absoluto No está hecha para mí Pero sé de gente que se siente muy unida a ese montón de chatarra Más que nada porque viven ahí y tal Vale, que son unos idiotas Idiotas que no reconocen a un héroe Ni aunque consiga que sus vacas vuelen Pero... ¿Volarla por los aires? Sí Volarla Demorarla Destruirla Erradicarla Eso mismo A mí me da igual Pero a Goal no le va a gustar A mí me da igual Pero a Goal no va a gustarle Cierto No te equivocas Goal ha demostrado ser una amenaza Pero ya nos estamos ocupando de eso ¿Qué es eso? Es un cartucho de memoria Para ser precisos Una copia de seguridad del chip cerebral de Goal Ah, ya lo sabía Toda la personalidad de Goal está aquí dentro Incluyendo sus recuerdos Justo hasta antes de que viese Deponia y a sus habitantes Jamás sabrá de lo sucedido aquí ¿Puedo? No toques eso No es un juguete Pero brilla Vale, creo que me he perdido algo Creo que me he perdido algo Pero has pillado que Deponia va a volar por los aires, ¿verdad? Claro Deponia boom Deponia boom Y que debo inspeccionarla siguiendo órdenes del elisio Para comprobar si son ciertos los rumores que dicen que está habitada Eso también lo he pillado ¿Y? ¿Les diré la verdad? No No dirás nada acerca de vida en Deponia Así que Deponia volará por los aires Deponia boom ¡Bravo! ¿Lo has entendido todo? Sí ¡Bien! Soy un genio Un verdadero genio Un... Oh, oh Oh, oh Nah Jamás dejaré que eso suceda En tal caso Adiós al trato Una pena Te hubiese gustado el elisio Déjame que contacte con el órgano Para que... No, espera No había acabado Jamás dejaré que eso suceda Es lo que diría alguien que sintiese Por otra parte... A mí me da igual Nadie odia a Deponia más que yo Nadie odia a Deponia más que yo ¿Ah, sí? ¿Y se puede saber cuánto odias a Deponia? Aquí no hay más cosas Aquí no hay más que basura Mejorando lo presente Aquí solo viven idiotas Aquí solo viven idiotas Y tú eres la prueba viviente Tengo unas ganas de pegarle un piñito a hacer Que no te lo pueden imaginar Me merezco algo mejor Me merezco algo mejor Lo dudo mucho ¡Gilipollas! Apestas Apesta Tu desodorante también Pero bueno En fin Odio a este planeta Ya está Odio a este planeta No sé Parece hecho para ti ¿Qué va? ¿Sabes lo que es despertarte Cada mañana rodeado de basura? ¿Entre restos de comida Y ropa sucia? Escapes en el lavabo El retrete atascado Eco en la nevera Y el agua Que huele como si no se hubiese bañado En meses Y esos gritos incesantes Rufus lava los platos A ver si os lo metéis Este planeta es un estercolero Caminamos entre chatarra ¿Por qué vas a limpiar? ¿Queréis que mueva el culo? Pues lo voy a mover bien lejos Voy a un lugar donde la imaginación No está entre rejas ¿Por qué? ¿Qué es lo máximo a lo que se puede aspirar En este montón de porquería? ¿A la alcaldía de Ciudad Basura? ¿A un trabajo que ni siquiera querría El más corrupto de los defraudadores? ¿Puedes quedártelo? ¿Me oyes papá? ¿Puedes quedártelo? ¿Y sabes algo más? Espero que cayeses en un tanque de estiércol Te diré adiós cuando pase a tu lado En mi viaje al Elysio ¡Mírame! ¿Quién es Basura ahora? ¿Quién es el niño Basura? Ok Parece que si odias de porno Y a tu padre Bueno ¿Por qué te pareces tanto a mí? ¿Por qué te pareces tanto a mí? No Eres tú El que se parece a mí No Tú te pareces a mí Mucho más que yo a ti Solo soy bastante menos feo Oh Mucho más feo ¿Te has mirado al espejo últimamente? Es uno de mis pasatiempos favoritos Lo mismo digo Son los dos iguales gilipotas Deja de repetir todo lo que te digo Cuando tú Dejes de repetir todo lo que digo Pero eres tú El que no dejes de repetir todo lo que digo No Tú No Tú Así 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 A ver Los órganos quieren volarte de poña por los aires Los órganos quieren Exactamente Boom ¿Algún problema? No No Nadie Así Y se puede En fin No dejes de este proyecto En fin El trato sigue en pie Entonces no Solo si cumples Y tú la tuya Las damas primero Vale Voy a por igual ¿Por qué debería confiar en ti? ¿Qué debería confiar en ti? Estás nueva ¿Por qué debería confiar en ti? Yo he preguntado antes Vale Voy a por igual Venga ¿Por fin? ¿Y esto? Un bolso No ¿Tú qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé yo No quiero dársela No quiero dársela Porque se puede liar muy gorda Le pone a pum Yo no quiero de pone a pum ¿Le decimos hola a este hombre? Hola ¿O no? No puedo acercarme más Los órganos me verían Ok Vale De todas maneras Si Cojo esto aquí Arma mortífera Hecho Ahora Con el guijarro Munición Hecho Tirachinas Rompo la lámpara ¿Qué es eso? Todos a sus puestos Escóndete bien Tranquilo Argus Este planeta Es chatarra Se cae a cacho Hace mucho Que esa lámpara Debería haber caído Como el planeta En sí Continúe como hasta ahora Vale Ahora tengo que Ahora que está La luz apagada ¿Puedo pasar? No No puedo acercarme Los órganos Pues está No hay luz Y si me disfrazo De Kletus No es lo que se dice Recuerda al vestidito De Kletus Me lo imaginaba Si le pusiese esta fregona A la bandera Parecería a Kletus Visto desde atrás Pero aún falta algo ¿Un sombrero? No Además El pelo tendría que estar Mucho más grasiento Con esto Haría mi trabajo Más dulce Haría mi trabajo No Ya Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé El aceite El aceite este El aceite este Pero el aceite este Tengo que Mojarlo de aceite Para que sea más grasiento Eso es Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía ¿No? Eso es Ahora sí Si le pusiese esta fregona A la bandera Parecería a Kletus Visto desde atrás Pero aún falta algo ¿Un sombrero? No Lo pondría todo más grasiento Que ¿Unterno? Mi inventario no neces Lo he ordenado todo ¡Eh! ¿Y mi cubo? Cubo voló Si pongo algo en esa bandera Se cinco peta Eso es Vale Gancho Tenemos un gancho Si pongo algo en Cinco Sí, 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 sí Vale Vale ¿Qué tengo que hacer aquí? Depósito de aceite Arriba hay aceite Pero Que abre en el fondo Lástima que no tenga una cerilla Sí, para que salga Todo por los aires Venga Buah No 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 es lo que se Recuerda Eso se parece Cada vez más Al pelito Encominado de Kletus Si le pusiese Pero aún falta Falta algo Me falta algo Me falta algo ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede faltar? ¿Y esto? Cuanto más tiempo pasa Más cerca Vale Vaya El reloj se ha detenido Vale Me falta algo ¿Qué me puede faltar? ¿Qué me puede faltar? Si no hay nada Ya por aquí Kletus Voy a por Por fin Mira, todo esto ya he hablado con él Ahora es La fregona está tan Vale Es la bandera de la... Toma, ¿quieres una nube de fósforo? Solo quiero una cosa de ti Vale, vale Pelo engominado Capa hortera Y collarín almidonado ¿Qué debo al en este tío? Collarín almidonado Collarín almidonado Haría mi trabajo No, esto no es ¿Y por qué no? Ya veo Necesito un código Me he imaginado ¿No es Rufus? A lo mejor es Rufus Ya sé lo que necesito Ya sé lo que necesito Ya sé lo que necesito No, está justo en... Vale Con el gancho Eh, lo sabía Ahora sí Ahora sí tengo el... Ya me he tropezado en las hojas Sí, 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 sí Ahora esto con esto Perfecto Ahora esto es clavadito A la capa de Cletus Bien, 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 bien Solo falta el pelo engominado Que lo tengo también Disfraz Ahora está mucho mejor Ahora ya te lo puedes poner ¿No? Disfraz de Cletus Póntelo Soy un genio Esta vez me he superado a mí mismo ¡Alto! ¿Quién vive? Yo, Cletus No hemos quedado en que ibas a la terraza Sí, pero es que ahí no hay la papo No me gusta tu actitud ¿No habrás olvidado nuestro trato? Imposible ¿Tienes el cartucho? Eh, sí Anda, me lo he dejado en la terraza El tiempo se agota ¡Tráelo! ¿Qué puedo hacer ahora? Tengo que hablar con la tía esta Con el tío este tengo que hablar Para que me dé un cartucho o algo No sé, no lo sé, no lo sé Vale, Cletus Hablemos Esto se está acabando, chicos Esto se está acabando Eh... Los órganos dijeron algo de un cartucho de seguridad Los órganos dijeron algo de un cartucho de seguridad Eso no es de tu inconveniencia El trato es que tú me das a Goal Yo te llevo al Elysio Y punto ¿De acuerdo? Ya, ya Pero los órganos dijeron algo de... No Necesito el cartucho de seguridad Necesito el cartucho de seguridad Lo siento Por mucho que te lo insertases Tu capacidad cerebral No puedo burlar a los órganos sin el cartucho Ese es tu problema Óyeme bien, te ponio Rufus Me da igual Cómo se llame Quién me devuelva a Goal Si no lo haces tú Lo hará el órganon Pero me llevarás contigo en todos los casos ¿A que sí? ¡Piérdete! Goal está inconsciente Goal está inconsciente ¿Qué le has hecho? ¿Está mal su chip? No te preocupes Está bien Sí, sí Pero... ¿Y el chip? ¿Funciona su chip? Creo que... Sí ¿Crees que... Sí? Sin el chip de Goal Jamás podré abandonar Deponia ¿Y por qué no me das ese cartucho Para que pueda despertarla? Vale Está bien Me alegro Bien Aquí lo tienes Pero en cuanto se despierte Tráela aquí inmediatamente ¿Entendido? Y que los dioses te ayuden Si el chip ha sufrido daños No te preocupes No lo habrás hecho Lo hagas muchísimo ¿A que sí? Estoy volviendo a salvar Algo tiene que tener Tiene que... Los códigos esos Para volar todo esto Aquí hay algo raro Aquí hay algo muy 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 raro Vale Pues... Uf Ya llevamos 22 minutillos Me pongo El disfraz ¿Soy un jeep? Sí, 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 sí Esta vez Ahora sí ¡Alto! Yo, Kletus Yo, Kletus Kletus ¿Aquí es? ¿Aquí es? ¿Dónde? ¿Y por qué te esconden? Ven aquí ¿Dónde? Yo... Mi querido alguacil Sé un poco más cortés Y deja pasar al embajador Recuerda Que todos estamos en el mismo barco Cuanto antes encuentre al tal Rufus Y consiga los códigos de ascensión Antes podremos proseguir con nuestra misión Como usted desee Primer controlador El embajador Sabe perfectamente Que esta es su última oportunidad Y que si no consigue los códigos Lo haremos nosotros Por nuestros propios métodos ¿Verdad? Embajador Por supuesto Claro Faltaría más Para cuando chicos Lo vamos a dejar aquí Porque ya llevamos 23 minutos Ha faltado poco Dejaré aquí el disfraz No creo que cayesen una vez más ¡Fuerdios! Es que estoy recién levantado Como quien dice Y uff Estoy pocho pocho ¡Nos pago al! Dios que es ¿Qué ha sucedido? ¿Han sido los O'Kanon? No Los habían mencionado Dios que ¿Cómo ha subido el volumen a esto? ¿No? ¿Qué habrá pasado? Debo averiguarlo O sea ¿Cuál no está? ¿Qué habrá antes de que lo haga Argus? Si hubiese algún rastro Lo hay Lo hay Lo hay Lo hay Pero lo vamos a descubrir En el próximo episodio ¿Por qué? Porque ya llevamos Un montón de tiempo Así que nada chicos Like favoritos Comentad No olvidéis suscribiros Y compartir Que soy muy bonito ¿Vale? Hasta el siguiente vídeo